Esta imagen fue la única captada en el momento de la intervención del gobierno revolucionario cubano en la actual refinería de petróleo Hermanos Díaz, antigua empresa de Texas Company subsidiaria en Cuba del monopolio Texaco, ante la negativa de refinar el crudo procedente de la antigua Unión Soviética. A seis décadas de intervención socialista, la entidad económica más importante de Santiago de Cuba, el fundador Héctor González Gómez recuerda aquel momento histórico. Todos estuvimos aquí en este lugar, frente a estas oficinas, estaban adentro los dirigentes de la revolución, que habían venido a la intervención, y un americano llamado R.T. Carter, que era el que fungía como jefe de él, porque el principal era Mr. Charles Cuber, que era el administrador. Entonces se bajó la bandera de estas dos actas que hay aquí, se bajó la bandera que estaba en una de ellas y se procedió ya. En esta ocasión, las nuevas generaciones en matutino alegórico a la fecha, entregaron una ofrenda a los mártires de la industria y además reconocieron a los fundadores y trabajadores con más años de servicios en esta importante entidad. Aunque el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos hacia la isla dificulta la entrada de materia prima, los refineros tienen el compromiso de elevar su producción con altos estándares para el mercado nacional, cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias en la fase pospandémica. Está en manos de nuestros trabajadores, de los operarios, de los operarios de mantenimiento, de los técnicos, de los directivos, dar continuidad a la producción a pesar de que exista déficit de recursos, a pesar de que no siempre tenemos la materia prima en el momento exacto, pero de alguna manera todos buscamos la vía de cómo mantener la garantía del combustible en la zona oriental. Actualmente, la refinería de petróleo Hermanos Díaz de Santiago de Cuba mantiene un alto nivel de servicios y comercialización de los productos derivados del hidrocarburo como punto vital para beneficio y desarrollo de la economía cubana. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.